De Copas, que eso es lo que termina generando muchísimo desgaste. Pelota de Solari, Quintero, que se acomoda, le va a pegar Quintero. Termina remojo con esta, eh. Le dio donde duele a Nelly Domínguez. Duele ahí. Sí. No lo sé, pero... Sí, sí. García Basso, para Colombo. La pasea a la saga central de Gustavo Costas. Aquí Quintero. No, no, Zuccolini. Ya se la dejaban otra vez a Zuccolini. Buen pase, ¿para qué? ¿Para qué? Va a frenar por lo que decíamos recién. Por el golpe. Y el bajo vientre. Acá está otra vez la jugada donde Juanfer va a probar. Remata y... Ahí, justo. Ahí. Doloroso. Tiene que salir ahora. Domínguez. Bueno, aproveche de indicaciones, Costa, por allí, con Solari, con Salas. 35 minutos del primer tiempo. Lo está ganando la academia con gol de Maravilla Martínez. Ahora sí, pelota al ruedo con Quintero. Recibe de Chésar, abierto hasta Colombo.